Le sacaron el numerito, le sacaron el numerito, la chapita. El endeudamiento en Argentina, los millones de dólares que entraron... ¿Está de acuerdo con Cristina? ¿Usted hay que revisar la deuda con el fondo? En todo lo que diga Cristina seguramente voy a estar de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo a priori, lo repensaré y... Se hizo cristinista en la cárcel. No, no, es que cuando hay un ataque tan formidable contra la patria, hay que cerrar fila y poner el pecho. Y acá el que no ve que hay argentinos que están presos, injustamente presos, pero además de... no es un problema de justicia, es un problema de derecho, para los que no les importa la justicia y solo les interesa el derecho, bueno, háganse cargo de eso. Hay una comisión, si hay argentinos que están mal detenidos, hay que resolverlo, a través del Consejo de la Magistratura. ¿Qué piensa Alberto? Y Alberto es el presidente de la nación. No sé qué pienso, no me merece mayor... Bueno, me parece que es un hombre que tiene un calibre político suficiente como para llevar adelante la gestión que nuestro pueblo, a través del voto, le ha encomendado. Que es llevar adelante un proceso de reparación muy traumático, muy condicionado, con toda la complejidad que ello implica, en el marco de una plataforma política que contiene muchas contradicciones internas y que también es un tipo que hasta aquí las viene... Usted fue liberado en la primera semana de octubre del año pasado. Sí, no me acuerdo. ¿No se acuerda el día que quedó libre? Después de las PASO fue, sí, no me acuerdo. ¿No se acuerda el día que quedó libre? ¿Lo votó? O sea que estuvo libre para... Lo voté en la cárcel, en las PASO y después votamos... Lo votó en las PASO y lo votó en la General. Sí. Hablemos en C... ¿Es la primera vez que votaba peronismo? Es la segunda vez que voto en mi vida, la primera vez lo voté a Daniel Scioli para tratar de que no gane... que no gane Mauricio Macri. Perdón, Ignoranzi, ¿por qué no votó antes? Usted tenía... Porque tenía... Tres años menos que yo. Venía de una trayectoria política que la única vez que pude votar no tenía el documento y después una trayectoria política que no... Que no me convencía... Estaba en contra del sistema. Sí, sí, que no me convencía... No, además que en contra del sistema que yo sentía que no hacía nada con mi voto, entonces... ¿Está arrepentido de haber tirado esas bombas Molotov en el local de Sovich por lo cual estuvo preso? Yo no estuve en el local de Sovich.